Se abrió una nueva oportunidad para que Nairo Quintana vuelva al World Tour Internacional y como todos sabemos actualmente ha sido una temporada bastante difícil para el nacido en Cómbita Boyacá tanto ha sido así que Nairo Quintana por más que ha querido conseguir equipo no lo ha logrado, se le ha hecho prácticamente que imposible gran parte del World Tour Internacional pertenece actualmente al movimiento por un ciclismo creíble y se dice que este movimiento tiene vetado al ciclista de Cómbita Boyacá pero es que hay un equipo que quiere invertir y quiere llegar fuerte para el 2024 ¿De qué se trata? El Little Trek es uno de los equipos que quiere apostar para el 2024 con ciclistas de categoría y no solo llegaría Nairo Quintana a este equipo también hay otro corredor que actualmente no se encuentra bien en el equipo que está como lo es el caso de Primo Roglic, Primo Roglic ha venido haciendo una temporada estupenda prácticamente que todas las carreras en cuanto a la general que había disputado las había ganado menos la Vuelta a España actualmente es el ganador del Giro Italia las otras carreras que compitió las ganó pero tiene esa espinita de que él se había preparado para la Vuelta a España pero se la ha ganado su compañero de equipo Seth Cups entonces habría la posibilidad de que Primo Roglic llegara con Nairo Quintana a este equipo esa información que ha dado Semana te la traemos en este corto video y sería importante volver a competir al corredor de Cómbita Boyacá después de lo bastante difícil que se le ha dado conseguir equipo el equipo estadounidense podría ser un muy buen apoyo para Nairo Quintana para su retorno sabiendo que ambos corredores como lo es el caso de Primo Roglic también tenemos el caso de Nairo Quintana tienen 33 años y podrían dar la experiencia suficiente a este equipo para ganar grandes vueltas déjanos en tus comentarios qué opinas acerca de la posibilidad de que Nairo Quintana llegue a este equipo sería bueno ver nuevamente al ciclista de Cómbita Boyacá en un equipo tan importante actualmente de antemano agradecimos a cada una de las personas que han visto este video si te gusta el video déjanos un like suscríbete a nuestro canal y también déjanos en tus comentarios en qué equipo te gustaría ver a Nairo Quintana y no siendo más quedamos hasta un próximo video amigos y compañeros de Colombia Tierra Escarabajos